¡Suscríbete! A partir de lunes cuando comiencen a preparar el difícil y necesario partido del domingo contra el conjunto vasco en busca de acabar con esa mala racha de ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Vamos a hacer una pausa y en un momento nos vamos hasta la sala de prensa donde hoy ha hablado el Pico Abelardo. Bueno, pues positivas y no negativas. Evidentemente no queríamos ganar. El Pico Abelardo ha empezado a empezar con el Pico Abelardo, nos han penado otra vez dos o tres. Hemos perdido por eso. Yo juego el equipo en el Pico Abelardo. Juego Fases no. Y bueno, sí que es cierto que... ¿Y me ha entregado positivo? Bueno, que eso ya te digo, que hemos jugado varias fases del partido bien y que ha habido jugadores que creo que... ¿Pero que tú no has acabado contento con ellos porque no hicieron lo que les habías pedido o por latitud? No, no. Porque creo que no han jugado... ¿Con esto significa que algunos suplentes no han aprovechado esa oportunidad que podían tener en un partido amistoso de este tipo? Bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil para un jugador suplente que no tiene minutos en un partido... Bueno, eso ya te digo, bueno... Bueno, me ha marché contento con algunas fases, pero no... Mucho menos... ...a la cruz... Bueno... ... ... ¿Tenéis una ficha libre para el mercado de invierno? Comentaba Javier Fernández que hay cierta partida que está guardada ahí para poder reforzar el equipo. ¿Desde el cuerpo técnico valoráis la posibilidad de que el club trabaje en poder sacar a algún otro futbolista? No hemos hablado nada. Estamos todavía a principios de noviembre. No he valorado nada de que pueda salir algún futbolista. Sí que es cierto que la Secretaría Técnica trabaja siempre en mirar jugadores para que puedan venir en diciembre o el año que viene, pero no he valorado nada actualmente. A mí me gustaría preguntarte por el entorno del Sporting. ¿Crees que se está castigando el exceso al equipo? No, yo creo que... Bueno, las críticas que recibe el equipo por parte vuestra o por parte de... Sí, pero ahí están. Evidentemente yo no puedo esconder la mala tacha de resultados. Es una realidad. Y mi trabajo es intentar, bueno, cambiarla. Es Gijón. Yo soy... Sí, sonés. Y los Gijoneses somos así. Somos muy extremistas. No hay más distancias ni horas ni vamos a bajar seguro. Yo creo que siempre hay un término medio, un equilibrio. Yo creo que al principio en los primeros partidos, Fernando, igual que todo el equipo, estuvo muy bien. Incluso recibía muchos elogios por parte de todos. Y ahora pues yo creo que como el equipo no está en un buen momento. Pero bueno, no. Es a nivel general. Tampoco me gusta individualizar en este caso, como puede ser, preguntas por Fernando. Pollos asados, criollos, costillares, en pleno centro de Gijón. Abrimos todos los días. Le Puler Roti, calle Asturias 17. Todo un clásico en Deva. Casa Yoli. Especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. Ahí están las palabras del entrenador del conjunto rojiblanco, el Pito Abelardo. En este viernes atípico, por aquello de que no hay jornada este fin de semana, pero sí analizando toda la situación que atraviesa el conjunto rojiblanco. Donde sí hay jornadas en tercera división, partidazo derbi, este fin de semana entre los filiales del Sporting y el Oviedo. Vamos a escuchar al técnico rojiblanco, José Alberto López. Pocos goles y que defensivamente son fuertes. Es un poco lo esperado. También hoy conocemos jugadores que han pasado de su equipo juvenil y que me he enfrentado contra ellos en los dos años anteriores. Entonces, bueno, ya te digo, un poco lo esperado. Un equipo sólido que cuesta generarle situaciones de gol. Y bueno, a partir de ahí intenta aprovechar las oportunidades que genera. Después de lo de Landreo, ¿Llega a la vida? ¿Cuál es el partido que jugáis? ¿Ha tocado volver a tranquilizar las cosas? ¿O cómo se ha digerido todo eso? Bueno, nosotros nunca dejamos de estar tranquilos. El día de... no podemos ganar todos los partidos. El día del Landreo, bueno, pues se da las circunstancias que se dan, que se nos puso favorable y como ya sabéis nos remontan. Pero nosotros estamos tranquilos. Sabemos que son cosas que pueden suceder, que son propias de la juventud que tiene el equipo y que son pequeños peajes que hay que pagar. Pero bueno, sabemos que el equipo tiene una regularidad en el juego. Creo que cada domingo lo demuestra. Creo que estamos haciendo muy buenos partidos. y que es la tónica general del equipo, que tiene un buen comportamiento, que manda en... es un equipo que manda, que domina normalmente al rival y eso es lo que intentamos cada semana. Luego el tema de los goles que comentaba Andrea y demás, pues nosotros la verdad es que no le damos ninguna importancia. Simplemente el hacer buen juego, el intentar generar situaciones de gol, que no nos generen situaciones de gol y a partir de ahí pues ganar los partidos, que es lo más importante. El partido de esta jornada, por ejemplo, no hace falta incentivar mucho al vestuario. Bueno, la gente... Como tú dices, esta semana todos quieren jugar. Siempre... Pero bueno, todas las semanas. La verdad es que el grupo... Todas las semanas quieren jugar. Es un grupo que está muy implicado, que todo el mundo quiere ser protagonista y quiere tener minutos, que siempre tienen hambre por más cosas. Y esta semana, pues como tú dices, pues lógicamente la gente está muy metida. ¿Tienes alguna baja esta semana? Pues Víctor Ruiz. Todavía... Bueno, yo creo que es la última semana. Yo creo que para la semana que viene si todo va bien ya podemos contar con él. Y Dani Martín, que está con la selección. ¿Cuándo lo recuperas? No lo sabemos todavía. Pues con las palabras del técnico del Sporting Bed, José Alberto López, del equipo más goleador a nivel nacional de todas las categorías. Es el Sporting Bed, el equipo que más goles hace de entre primera, segunda, segunda B y todos los grupos de tercera. Nos marchamos deseando suerte al conjunto rojo y blanco en ese derbi que tiene contra el Sporting Bed. Nos marchamos. El lunes volvemos en Conexión Sporting aquí en Esasturias Televisión. Buen fin de semana. Gracias. Hasta lunes. Adiós. Gracias.